Hoy vamos a aprender a hacer de una forma fácil y sencilla hermosas flores navideñas con la tela de saco o yute. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para hacer las flores vamos a necesitar unas plantillas para hacer los pétalos. Pueden ser de diferentes tamaños, dependiendo del tamaño que quieras la flor. En mi blog creayreciclar.com te dejo estos moldes o plantillas para que puedas hacer las flores del tamaño que quieras. Yo voy a hacer 3 de 3 tamaños diferentes y con 3 técnicas diferentes. Para la primera idea vamos a preparar una mezcla de pegamento o cola blanca diluida en agua. Dependiendo de la calidad del pegamento necesitarás ponerle un poco más o un poco menos de agua. Nos debe quedar una mezcla más bien líquida. Con ayuda de una brocha o pincel vamos a aplicar esta mezcla sobre la tela. Calcula la superficie dependiendo de la cantidad de flores que quieras hacer. Empapamos la tela lo suficiente y lo importante es que ahora la vamos a colgar de manera que la tela quede recta. Y la dejamos secar durante algunas horas. Es importante que la tela quede bien estirada. Cuando la tela se haya secado ya estará lista para empezar a trabajar. Esto lo hacemos para evitar que la tela se deshilache. Para esta primera flor voy a utilizar esta plantilla grande, la de 8x6. La ponemos sobre la tela y cortamos por todo el borde. Vamos a cortar 6 piezas iguales. Porque esta primera idea es una flor de 6 pétalos. Ahora vamos a doblar y pegar cada uno de los pétalos para darle la forma. Simplemente doblamos las esquinas, las montamos ligeramente una sobre otra y pegamos. De esta manera los pétalos tendrán volumen. Hacemos lo mismo con todos los pétalos. De la misma tela cortamos una pieza redonda, que será la base donde pegaremos los 6 pétalos. Listo, ¿a qué es facilísimo? Me encanta cómo se ve. Si prefieres puedes ponerle otro tipo de base, dependiendo de para qué lo quieras hacer. Voy a hacer unas bolitas rojas, como te mostré en el vídeo anterior. Abajo en la descripción te dejo un enlace a ese vídeo. Son súper fáciles de hacer. Estas bolitas son como los pistilos o frutos rojos, típicos de esta flor navideña. Le voy a pegar unos cuantos en todo el centro de la flor. Como el alambre es un poquito largo, pues tenemos varias opciones. Si quieres, lo metes a través de la tela. Y luego por la parte de atrás lo doblamos o lo cortamos y lo pegamos. O si prefieres, también puedes cortar el alambre y dejar solamente las bolitas rojas. Yo lo voy a probar así. Voy a doblar los alambres y por la parte de atrás le voy a poner el alambre doblado un poquito de pegamento. Voy a reutilizar estas ramitas de un pino de navidad y las voy a pegar por detrás, en esta parte, entre cada uno de los pétalos. Si tú prefieres, le puedes poner otro tipo de hojas, más cantidad de ramitas o lo que quieras. Para la segunda idea vamos a utilizar una técnica completamente diferente. Fíjate como la tela de saco tiene los hilos como un poco separados. Voy a reutilizar el mismo hilo de la tela de saco y con ayuda de una aguja grande voy a pasar el hilo entre la tela. Vamos a hacer como una especie de tejido. Dependiendo de como quieras el resultado, puedes dejar el hilo doble o hacerlo sencillo. Simplemente vamos pasando el hilo a través de la tela, de los hilos de la tela y cuando lleguemos al final, pues cortamos el hilo para sacar la aguja. Así, vamos a ir pasando los hilos como si estuviéramos tejiendo la tela de saco. De la misma forma podemos pasar los hilos, tanto en horizontal como en vertical. Nos va a quedar algo así, fíjate la diferencia. Aquí pasé el hilo en vertical y en horizontal. Aquí lo pasé en un solo sentido. Y aquí pasé el hilo sencillo. Es decir, un solo hilo, no el hilo doble. Y en un solo sentido, solo en vertical. Ahora vamos a cortar los pétalos y para eso voy a utilizar la plantilla de 7x5. Para esta técnica, únicamente pondremos pegamento por el borde de la plantilla. Para eso vamos a utilizar un lápiz para marcar por todo el borde. Te recomiendo que lo hagas por la parte del revés de la tela. Una vez que tenemos la silueta marcada, ponemos un poco de pegamento. Y lo esparcimos con la ayuda de una brocha o pincel. Hacemos lo mismo con toda la tela, dependiendo de la cantidad de flores que queramos hacer. Y dejamos secar bien. Para esta idea 2 voy a hacer una flor grande de 5 pétalos. Listo. Como ves, el pétalo, aunque tiene la misma forma que la idea anterior, se va a ver diferente, sobre todo por el tejido de yute. Hacemos lo mismo con los 5 pétalos, que vamos a doblar en las esquinas y pegar. Cortamos una pieza de la tela redonda y pegamos los pétalos. Para esta flor voy a poner un poco de pegamento entre cada uno de los pétalos, para que la flor se vea como más cerrada. Para hacer la flor diferente y darle un toque como de fantasía, vamos a poner suficiente pegamento en esta parte del centro, para ponerle purpurina. Yo le voy a poner purpurina blanca, así le vamos a dar un poquito de brillo y color. Si tú prefieres, le puedes poner purpurina de cualquier otro color. También le voy a poner pegamento por todo el borde de los pétalos. Y le echamos la misma purpurina blanca. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo va quedando la flor? A mí me parece que se ve súper linda. La podemos dejar así o darle un toque de color con las bolitas rojas. A esta flor le voy a poner más cantidad de bolitas. Y también le voy a pegar las ramitas verdes. Pero antes de pegar las bolitas, en esta ocasión lo que voy a hacer es que voy a cortar y doblar el alambre. Para pegarlo en todo el centro de la flor y que el alambre no pase hacia el otro lado. Recuerda que si te gusta mi contenido, es muy importante para mí que me regales un me gusta, me escribas un comentario y compartas este vídeo con tus amigos por las redes sociales. Me encanta, me parece que se ve hermosa. Con la purpurina se resaltan aún más los colores. Ahora le voy a pegar las ramitas verdes. ¡Listo! Esta la voy a dejar así. ¿Qué te parece? Imagínate todas las posibilidades decorativas donde podríamos usar esta bella flor de navidad. La podemos poner en el árbol, en una corona o cualquier otra decoración navideña. Para la tercera idea voy a hacer una flor más pequeña, de 6x4. Y vamos a hacer los pétalos como los hicimos en la idea anterior. Los pegamos sobre la base de tela. ¡Listo! Pero para esta flor vamos a hacer algo distinto. Con la tela que me ha sobrado le voy a cortar unos pétalos, pero en este caso los voy a dejar planos. Y vamos a pegar un pétalo entre cada uno de los pétalos. De esta forma vamos a hacer una flor de 12 pétalos. Para esta flor voy a hacer las bolitas mucho más pequeñitas. Y voy a usar apenas unos trocitos de la rama que voy a pegar en todo el centro. Cortamos un poco el alambre y vamos pegando las bolitas en todo el centro. Entre las ramitas verdes. De esta forma. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta tercera idea? Puedes dejarla así o pintar las hojas. Por ejemplo, estas se pueden pintar de verde. O si prefieres le podemos poner purpurina, como hicimos con la idea anterior. Yo esta la voy a dejar así, como más sencilla. Espero que te hayan gustado estas tres ideas o tres opciones para hacer flores de navidad con tela de saco o yute. Me encantaría que me escribieras en un comentario si te gustó más la idea 1, la 2 o la 3. O si cambiarías o agregarías algo a estas técnicas. Y ya sabes, regálame un me gusta y compartes el vídeo. En estas ventanitas encontrarás muchas otras ideas que estoy segura te servirán de ayuda. Ideas de manualidades de reciclaje creativo que puedes hacer para decorar, vender o regalar. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!